Música Venga para acá Vaya usted a una mesa que hay que ir y me saque dos botes de pimientos Bueno, yo les voy a enseñar lo que es una fabricación de pimientos del piquillo a sauce con leña de haya Una vez que está lavado se echa una torba y por una cinta sube al horno Entra al horno y en décimas de segundos se asa, se quema y se abombea, lo van a ver ustedes A ver, vengan ustedes para acá Vengan para que vean el horno, cómo se asa con leña Ya lo ven, cómo sale el pimiento asado Aquí todo influye, porque un pimiento que sea auténtico piquillo Y que esté con una elaboración como es esta, asado con leña Y todo el proceso a mano, pues aún le da mucha más categoría y es mejor y tiene mejor sabor Esta maquinita es para quitarle las pipas A los pimientos Bueno, aquí es donde van pelando los pimientos Con cuchillos y con unos chapos Los van pelando uno por uno Este pimiento es el pimiento que más ha roto que estira Y este para guarniciones, para ensaladas, para hacer un pollo, un conejo es ideal Vamos a ver Piquillo auténtico, todo seleccionado, todo piquillo que está aquí es todo roto, todo igual, todo compacto Tenemos la denominación y yo tengo el traje este que represento a la cofradía del pimiento del piquillo de Lodosa La medalla del pimiento Ahora vamos a ver otro bote que está seleccionado, que son lenguas regatos Este es el pimiento más pequeñín, el más sabroso Pequeñín 14 Van los listos de turno y dicen Pimientos del piquillo, Lodosa, Navarra Pero es que todos los pimientos del mundo son de Lodosa y son navarros Los compran y los llevan a casa, los abren medio bote lleno de agua El otro medio de pimientos mediocres Y con unas letras chiquitillas que pone China, Perú Vamos a ver lo que llevan estos botes dentro de las latas Aquí no hay champán ni cartón, todo pimiento Tengan un feliz viaje y que pasen un maravilloso día ¡Au para hacer ti!